...esto es medio suave, ¿eh? ¡Listo! ¡Suena, maestro! ¡Desecón, Sudamérica! ¡Para ti, Virgencita Recibe! ¡Agradecerle por todas las bendiciones que me has dado! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A tu santuario yo bebo! ¡Vigen de Chile! ¡Avenido veinticinco! ¡Vigen de Chile! ¡A tu santuario yo bebo! ¡Vigen de Chile! ¡Avenido veinticinco! ¡Vigen de Chile! Para todos los inmigrantes En los Estados Unidos, Norteamérica Siempre hay que tener el corazón ¡Qué bonito! ¡Vamos a salir! No me importa la distancia Que estoy en España, luego hay yo Siempre hay que tener el cine En mi mente y en mi corazón En España dirán ¡Vive en el cine! Dame tu bendición ¡Vive en el cine! En Norteamérica ¡Vive en el cine! Dame tu bendición ¡Vive en el cine! ¡En Rumi Loma que dicen! ¡Viva mi hija del cine! Para mis hermanos ecuatorianos En España, Nuevo York ¡Viva! ¡Jodito! No me importa la distancia Que estoy en España, luego hay yo Siempre hay que tener el corazón En mi mente y mi corazón ¡Vive en el cine! ¡Vive en el cine! ¡Vive en el cine! Dame tu bendición ¡Vive en el cine! En Norteamérica ¡Vive en el cine! Dame tu bendición ¡Vive en el cine! ¡Zapateos, zapateros! ¡Que queremos a la virgencita! ¡Vamos! Y luego hay que tener la risa ¡Vive en el cine! ¡Vive en el cine! ¡Vive en el cine! ¡ smelled de socio! ¡Vive en el cine! ¡Vive en el cine! Dame tu bendición ¡Vive en el cine! En Rumi Loma dirá ¡Vive en el cine! Cuando yo subí en los desiertos Siempre he recordado a mi churonita Gracias Gracias por hacerme regresar una vez más Para todos los inmigrantes en los caminos Allá en México Allá en Lebre Como dijo, allá Allá en Chicago ¡Chiceno!